Estabas contenta, logré percibirlo en ese momento De manera extraña, volteaste la cara, yo te incomodaba Pero por qué herirme constantemente, de que ya no quieres verme y me voy El caso es extraño, dices que me amas, son solo palabras ¿A qué estás jugando? ¿Crees que soy el malo? Y no sé lo que hago Debes hacer conciencia contigo misma Borrarme ya de tu lista Dejarte de indiferencias Al fin que de mí te afrentas Si no me amas, déjame en paz Ay amor, cómo me estás haciendo Que algo me mata Me mata el alma Me ignoras donde quiera ¿Qué crees que soy? Toma la decisión y hazlo ahora La intriga mata Me mata el alma Tú una de dos opciones Y amor o decepciones Para mí Y solamente te pido Que te decidas por favor O te quedas conmigo O simplemente Me das tu adiós Ay amor, cómo me estás haciendo Que algo me mata Me mata el alma Me ignoras donde quiera Me ignoras donde quiera ¿Qué crees que soy? Toma la decisión y hazlo ahora La intriga mata Me mata el alma Tú una de dos opciones Y amor o decepciones Para mí